La extorsión y el cobro de piso no se denuncia por temor a represalias. El director general del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Morelos, Fernando Vela, advirtió sobre la creciente cifra negra de casos de extorsión y cobro de piso que no son denunciados por temor a represalias. Esta situación, según Vela, dificulta considerablemente la lucha contra los delitos que afectan a los morelenses, especialmente en la zona oriente del estado. Señaló que el miedo a las represalias es un factor crucial que impide a muchas víctimas denunciar, perpetuando así el ciclo de violencia y extorsión. Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Morelos refuerzan la gravedad del problema. En lo que va del año, se han registrado 146 denuncias de extorsión y 2.451 por amenazas. Estas cifras, aunque significativas, representan solo una fracción de los casos reales debido a la mencionada cifra negra. Por ejemplo, de lo que vendría siendo el total de denuncias, estaríamos en el lugar 9 y con un incremento del menos 1.9 por ciento del total de delitos. Pero ya cuando lo vemos en específico por delito, por ejemplo, en el caso de homicidio, pues tenemos un incremento del 34.9 por ciento contra el 2000 para el primer trimestre del año. Vela subrayó la necesidad de generar confianza en las instituciones de seguridad para los ciudadanos que se sienten respaldados al denunciar. Las autoridades en Morelos, hay que decirlo, enfrentan el desafío no solo de atender las denuncias existentes, sino también de combatir el miedo y la desconfianza que impiden a las víctimas dar a conocer su situación en el estado de Morelos. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Aceves. Acompáñenme todos los días de la semana en lasbreves.idmedia.mx. Juntos para mantenernos informados en las breves informativas.